La frase del día de hoy no tiene nada que ver con canibalismo, pero seguramente la habremos ocupado un montón de veces para referirnos a un dato o a un suceso en específico. Chucho no come chucho. ¿Qué significa eso? ¿Para qué lo ocupa usted? Fuimos a la calle a preguntarle a algunos salvadoreños ¿Para qué ocupan la frase chucho no come chucho? ¿Cuándo la utilizan? Y esto fue lo que nos dijeron. Chucho no come chucho. Y si come, no come mucho. Esa es nuestra frase de hoy. Pero, ¿qué intentamos decir los salvadoreños cuando la utilizamos? Escuchemos. ¿Chucho no come chucho? Si come, no come mucho. Tal vez alguna cosa que no les pueda gustar mucho. Gente de la misma, del mismo grupo, no se freguen entre ellos mismos. Y si se freguen, se freguen todos. ¿Qué lo quiere engañar? ¿Soy más listo que vos? Lo mismo que están haciendo, entonces, como advirtiéndole o diciendo de alguien que no va a decir nada porque también él es igual que lo que hace el otro. Es porque yo soy igual que la persona. Que aquella persona. Si yo soy fregado, aquel es fregado también. Entonces, él no me puede fregar a mí porque estamos iguales. Chucho no come chucho. Es cuando dos personas con el mismo carácter no se llevan. Es como decir, polos iguales se repelen. Esto fue nuestra frase del día. Continúe en Sintonía de Noticias. Cuatro Visión.